Siempre que te pregunto Y así pasas los días de yo desesperando Y a tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo cual más te quieras, hasta cuando, hasta cuando Y así pasas los días de yo desesperando Y a tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Siempre que te pregunto Que cuando, como y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo cual más te quieras, hasta cuando, hasta cuando Y así pasas los días de yo desesperando Y a tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Quizás, quizás, quizás Por lo cual más te quieras, hasta cuando, hasta cuando Siempre, cuando, hasta cuando, hasta cuando Siempre te pregunto Gracias por ver el video